Muy buenas tardes a todas y a todos que nos siguen a través de el canal de Facebook. Estamos en la segunda mesa plenaria del tercer seminario internacional, Reformas a la Representación Política. El tema que tenemos para la presentación de hoy es desinformación, polarización partidista y resistencia ciudadana. Y tenemos, es casi costumbre decir esto, pero no es simple y sencillamente un dicho más. Tenemos un panel de lujo. Le doy la más cordial bienvenida y les agradezco en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la propia Organización de Estados Americanos el haber aceptado la participación en este panel. Tenemos a Alejandro Tulio de la Universidad de Buenos Aires y miembro, por supuesto, del Observatorio de Reformas Argentina. Ingrid Bicu, que ella está en IDEA Internacional desde Suecia. Alejandra Barrios, que está en todo lo que tiene que ver con observaciones electorales en Colombia. Y, por supuesto, ella también es integrante del Observatorio de Reformas. Y, por último, pero no por ello menos importante, Fernando Tuesta Soldevilla, de la Pontificia Universidad Católica de Perú y también integrante del Observatorio de Reformas. Algunos de ustedes me conocen, seguramente no todos. Yo soy María Marván Laborde, integrante también del Observatorio de Reformas y trabajo de manera permanente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y, como habrán dado cuenta, seré moderadora de este panel. Hemos preparado para nuestros panelistas tres preguntas. Yo iré haciendo una pregunta, le daré la palabra a los cuatro panelistas para que la respondan en un tiempo entre cinco y siete minutos, de tal manera que vayamos teniendo el diálogo más ágil posible. Nuevamente, Fernando, Alejandro, Ingrid y Alejandra, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. La primera pregunta que pongo a su consideración es la siguiente. ¿Es la polarización un fenómeno negativo? ¿Hasta qué grado las diferencias de posturas, intereses y actitudes son normales y aceptables en una democracia? Alejandro, tienes el uso de la palabra hasta por cinco o siete minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctora María. Y gracias a todo el Observatorio por mantener vivo este seminario periódicamente, que es una forma de mantener vivo el interés cívico y ciudadano por los temas electorales. Para ser concreto y contribuir no solamente con la extensión, sino con el enfoque, yo creo que la polarización es un fenómeno patológico de la competencia. Hay una competencia que no es solamente en el periodo electoral, hay permanentemente en la sociedad democrática, compiten las ideas. Es la libre fluir de ideas, de contraposición de las mismas, de conductas también que respaldan esas ideas. Y dentro de los causas institucionales, aún dentro de los causas institucionales que incluyen nuevos, no solamente partidos políticos, sino nuevos movimientos sociales, expresiones académicas, expresiones de la sociedad civil. Esa confrontación, si es mediada por mecanismos, por más intensa que sea, si es mediada por mecanismos que no sean violentos, violentos físicos ni violentos ideológicamente, violentos en la forma de discutir, es una característica normal de las sociedades libres y también es una característica íncita a la democracia. El problema de la polarización es cuando se vuelve una forma patológica de organización de la política que trasciende la confrontación de las ideas y pasa a conformar identidades tribales que se van agrupando alrededor de conjuntos de ideas que no son proactivas, sino que son por oposición a otras. Cuando la polarización en sí misma reemplaza el debate sustantivo de las ideas y en ese caso, donde se vive en muchas sociedades, nos encontramos ante un trilema. El trilema sobre la necesaria defensa y protección de la libertad de expresión y hasta dónde se puede limitar las manifestaciones públicas respecto de posiciones antagónicas. Por otro lado, la necesidad de una higiene institucional que ponga límite a aquellas expresiones que pueden romper la trama social, que ponen en riesgo la cohesión que debe ser, en todo caso, la que conforma los límites de la arena en donde se desarrolla la confrontación de ideas y en tercer lugar lamentablemente la conveniencia política de las campañas, la competencia política que muchas veces se ve beneficiada por esa confrontación, por esa polarización. En muchos de nuestros países, las campañas electorales se hacen en contra de actores políticos, en contra de sectores sociales, en contra de colectivos políticos, sociales, económicos, más que a favor de un conjunto de ideas, de identidades o de propuestas. Cuando ocurre esto, cuando tenemos que ponderar el peso de la libertad con la higiene, lo que yo denomino, higiene institucional, pero también nos enfrentamos a que los estrategas de campaña alimentan la polarización para conseguir una cosecha de votos a su favor, estamos ante un límite que no sé qué herramientas se pueden utilizar para evitarlo, pero que debemos advertir. La trama de la sociedad, ese tejido que caracteriza la construcción de una sociedad, debe ser el riesgo de destruir, de rasgar esa trama, debe ser el límite necesario y razonable para el tenor de la competencia. Esa es mi primera reacción al tema. Muchísimas gracias, doctor Tulio, y muchas gracias por ajustarse al tema, al tiempo de manera tan precisa. Doctora Ingrid Bicu, si nos hace el favor. Claro. Muchísimas gracias. Buenas tardes y de verdad muchas gracias por seguirnos. Empezaré por expresar mis más interesantes felicitaciones al equipo que ha tenido y apoyado la idea de organizar el primer seminario y ahora que ha llegado a organizar el tercer seminario internacional en las reformas políticas a la representación en América Latina. También quiero agradecerles por la oportunidad de aprender de ustedes, de expertos tan importantes. Creo que alguien más está ayudado en la aula virtual. Sí, estaba diciendo que estoy aún más agradecida porque le guardo un gran cariño a su región y valoro cada posibilidad de acercarme a ella, sea a través de eventos como este o por medio de otro trabajo en la zona, por la cual también tengo que agradecer a la Organización de los Estados Americanos. Empezaré por decir que también he seguido con mucho interés las actividades del seminario, de este seminario, en los días de ayer, por ejemplo. Y más allá de las intervenciones y el contenido sumamente interesantes, fue realmente impresionante leer las preguntas y comentarios que han recibido ustedes de un público muy joven en las redes sociales. Y eso me parece que revela un alto nivel de conocimiento y comprensión de los fenómenos que son bastante complejos que caracterizan este ámbito democrático. Y sus conocimientos no solamente eran sobre la región, sino también sobre el mundo en general, otros países y otras regiones. También el tamaño y el alcance del evento creo que demuestra un gran compromiso hacia la causa democrática y creo que nos da razón de ser un poco más optimistas porque tenemos esa tendencia de solamente ver las cosas malas que están sucediendo. Pero parece que a los jóvenes les importa mucho. Y también es importante que no solamente los actores consagrados se están involucrados en estas actividades, sino también los grupos que son tradicionalmente dejados de lado. Volviendo a las preguntas, ya tengo un poco más de tiempo, mis respuestas serán más cortas y tal vez más técnicas, principalmente por las limitaciones causadas de mi nivel de español, pero también porque no tengo la práctica académica tan actual y desarrollada como ustedes, mis maravillosos colegas del panel. Bueno, nosotros en diciembre de 2021 hemos iniciado un proyecto de investigación destinado a entender mejor y cartografiar el ámbito de la formación alrededor de las elecciones y también evaluar el impacto en la democracia. Claro, sigue siendo trabajo en progreso, pero nuestra investigación relevó algunas tendencias preocupantes. Parece que cuando se trata de influenciar percepciones, aptitudes y finalmente comportamientos, fue la estructura que nosotros hemos no desarrollado, porque obviamente tiene sentido y es como sucede en general, pero es como la población también está siendo manipulada, que digamos, en el ámbito de la información. Las estrategias parecen involucrar la explotación de vulnerabilidades en áreas clave como la política, la economía o la social. Y también las elecciones obviamente son un blanco favorito por razones obvias. Al mismo tiempo, hemos visto que los actores malvados buscan azocabar la confianza de las personas en instituciones democráticas clave, también como es el caso de los órganos electorales. Obviamente las plataformas juegan un papel esencial y el hecho de que no existen vargas especiales, temporales, se está alimentando esta percepción de impunidad conferida por la supervisión o regulación limitada o ineficaz. El hecho de que podemos quedar anónimos, también la microfocalización, el comportamiento no auténtico y otras características más de las plataformas de redes sociales, les permiten a los actores malvados involucrar a los usuarios en este tipo de confrontaciones que no necesariamente ellos entienden y de cuáles probablemente ni siquiera formarían parte sin la estimulación artificial facilitada por las plataformas. Esto resulta prácticamente en polarización, la de la que estábamos hablando, y que se ha relacionado en múltiples casos con la erosión democrática, y esto lo hemos visto también en nuestros índices de la democracia que la idea internacional está manteniendo. El impacto, obviamente, como estábamos hablando, empieza con cambiar comportamientos de los más comunes, y he leído recientemente un estudio que decía que a veces el matrimonio con personas con visiones políticas diferentes prácticamente no se acepta. Este tipo de matrimonio no parece ser aceptado. Porque parece que estas visiones diferentes son muy importantes en la relación entre parejas. Pero claro, esto llega a un impacto más grande, como cambiar la fe de las naciones y también afectar el orden mundial. Y hemos visto esto bastante durante los últimos años y especialmente ahora. Estaba diciendo que hemos identificado tres posibles niveles de impacto relacionados con el ámbito de la información en torno a las elecciones y la polarización. Y se trata de la percepción. Y aquí hablamos de la percepción de la ciudadanía acerca de autoridades, de procesos, de individuos involucrados en este ámbito democrático, de la correctitud y transparencia de los procesos democráticos y electorales en particular. También se trata de la actitud, que es la próxima zona de impacto, digamos, que resulta en desconfianza en autoridades, en procesos, en elecciones en general, no aceptación de los resultados. Y al fin, el cambio del comportamiento, que se traslada en abstención, baja participación en diferentes funciones a lo largo del ciclo electoral, también violencia. Espero que, bueno, esto contesta a la primera pregunta. Y sobre la segunda estaré muy breve. Las diferencias de posturas, intereses y actitudes son prácticamente normales y aceptables en la democracia. Creo que estamos todos de acuerdo. Y también tenemos como referencia la Declaración Conjunta de 2017 de las Naciones Unidas, Organizaciones para la Seguridad y Cooperación en Europa, OEA, que dice que la libertad de expresión y opinión incluye la libertad de tener opciones, opiniones, sin interferencia y no se limita a ser correcto, si protege también la información y las ideas que pueden escandalizar y ofender y perturbar. Y voy a hablar más sobre esto porque voy a tener la oportunidad en las preguntas que siguen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid Bicu. Ahora le damos la palabra a Alejandra Barrios. Te escuchamos. María, muchísimas gracias. Me encantó como empezó Alejandra diciendo la polarización es un fenómeno patológico de la competencia cuando estamos hablando de competencia política. Entonces, yo creo que yo podría iniciar con toda tranquilidad diciendo somos un país profundamente polarizado y no tendrían que saber que soy de Colombia. Creo que Alejandro podría haber empezado diciendo somos un país profundamente polarizado. Ingrid, creo que también podría en los debates que han tenido en Suecia últimamente en términos de cambio político, estamos en un país polarizado. Ni qué decir de Fernando. Creo que diría oye, estás hablando de mi país. Somos un país profundamente polarizado. Paso por México, camino por Centroamérica y nos vamos encontrando con la misma expresión. Razón por la cual el tema de polarización y la forma como estamos haciendo los debates políticos se nos vuelve consistencial a la forma en que se nos están presentando este tipo de debates. Cuando estamos hablando de polarización podemos encontrarnos en esos escenarios donde nos ponía Alejandro con unos límites, unas reglas, unas libertades de expresión, pero para no repetir y sumarme a esa visión de Alejandro, entonces yo voy a poner, voy a hacer el lado oscuro de la polarización para tratar de buscar cómo complementar esta conversación. Y entonces cuando estamos hablando de polarización puertidista de que estaríamos hablando, normalmente tendemos a hablar de unos ellos, unos nosotros, unos ellos, unos otros, los que están allá en contraposición, nosotros. Nosotros, nosotros que somos los dueños de la verdad, nosotros que tenemos en la información, el conocimiento, nosotros desde la superioridad moral. Y esa polarización cuando estamos en competencias electorales, y voy a hablar de manera más específica de competencias electorales, se pueden expresar de dos formas. De un lado, esa polarización que se da en las élites políticas, élites intelectuales, en las élites mediáticas, que hoy llamamos los influenciadores en las redes sociales, y de otro lado, que termina casi que siendo un resultado de esa primera forma en cómo se lleva el debate político y electoral, obviamente la polarización de la sociedad. Tienes élites políticas, intelectuales, influencers, mediáticas polarizadas, que tienen ese discurso, que lo llevan a los extremos para marcar diferencias, tienes entonces una sociedad que recibe la información de esa manera, y es una sociedad que te polariza entonces también en ese debate electoral. ¿Y qué termina generando la polarización? Entonces podríamos decir que puede terminar generando dos cosas, que lo hemos vivido todos. De un lado, apatía o desinterés. Yo creo que todos nosotros, todos, María, y muy posiblemente tienes grupos de amigos donde en el chat o en el chat de algunas familias o de los primos o de los tíos, dicen, vea, aquí no se habla de política, esa es la regla. No ponga el tema de los impuestos o no ponga el tema del aborto o no ponga el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Estos temas no se tocan aquí, esos temas no se tocan en el almuerzo de esta casa, esos temas no se tocan en las reuniones familiares. Y empezamos a cerrar la agenda pública. Y se disminuye la conversación porque no somos capaces de intercambiar las ideas de una manera que no sea completamente dueña de la verdad. Pero de otro lado hay unos que nos dicen, ¿no? ¿Saben que no? Que la polarización lo que hace es estimular la participación y el debate político y electoral, pero sobre todo la participación. Y esa pareciera que es la mayoría de la visión de los quienes son estrategas en comunicación política. En Colombia hay una frase que se hizo muy famosa en el proceso de refrendación de la paz que uno de los estrategas de la campaña para votar no decía, hay que sacar a la gente a votar en berracada. ¿Qué significa en berracada? Hay que sacar a la gente a votar furiosa, brava, molesta. Porque si la gente está así, va a salir. Y se va a incrementar la participación y va a votar más. Entonces tenemos las dos miradas. O la polarización nos lleva en zapatía o la polarización nos puede llevar, como lo ven algunos de los estrategas políticos y de campaña, a tener una mayor participación porque yo tengo que tomar una postura. Yo tengo que decir que estoy pensando. Yo y los míos que tenemos la verdad, tenemos que dejar absolutamente claro cuál es el lado correcto. Y sea cualquiera de los dos efectos que acabo de señalar, claramente lo que hemos venido generando en nuestras sociedades, y hago referencia de manera particular a América Latina, es una ciudadanía intolerante, una sociedad agresiva en sus interacciones y de otra parte, un empobrecimiento absolutamente claro de la comunicación política. Pues creamos imágenes estereotipadas, los de izquierda, esos hippies o los mongrosos o esos librepensadores que nos van a llevar al desastre, o esos de derecha que no tienen sensibilidad social, que están a favor de la militarización. se crean falsas realidades, porque como tengo la verdad, solo la realidad que existe es la mía, como la construyo, como me la comparten, o imágenes sesgadas de lo que estamos viviendo y en la forma como se está dando esa competencia política, electoral, y ese debate en general en los temas de la palestra pública. ¿Y qué termina pasando? Y con esto cierro, en ese lado oscuro en el que entré en esta conversación, pues claramente está afectando negativamente el debate público. Claramente lo está volviendo pandito, lleno de lugares comunes, lleno de la negación del otro, lleno de no aceptar los grises, otros colores, otras opciones, y en lugar de enriquecer el debate político y permitir que después de los procesos electorales podamos construir un nosotros social, lo que terminamos construyendo y se sigue manteniendo después de pasar a las elecciones, siguen siendo un ellos, que son los enemigos, un nosotros, que donde se vuelve más complicado es ese nosotros para los que gobiernan, no un todo para el que ejerzo el poder y la representación pública y política después de un proceso electoral. Ahí dejaría entonces esa primera parte de la reflexión, María. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad es que es muy fácil moderar cuando los participantes están siendo tan disciplinados con el tiempo. Le daría ahora la palabra a Fernando Tuesta para que sea el último que nos platica en este momento sobre esta primera pregunta que vamos construyendo una respuesta sobre las ventajas del diálogo político y las desventajas cuando este se convierte en polarización y por lo tanto elimina el diálogo político. Adelante, por favor, Fernando. Gracias, María, Flavia, a los organizadores de este nuevo tercer seminario y grato en compartir esta mesa con tan distinguidos colegas. Bueno, esto de ser último es un problema porque en realidad alguna de las ideas que tenía para proponer ya han sido dichas y entonces solamente quiero proponer algunos temas dentro de este gran tema de polarización. La verdad que el tema el concepto se convirtió en elástico y creo que ahí hay un primer problema. ¿En qué sentido elástico? Creo que en su uso a toda competencia política intensa se está diciendo polarización. casi en todas las regiones y en todos los momentos entonces es un término que claro se está usando cada vez más pero creo que su capacidad conceptual se va perdiendo porque repito a toda competencia se está denominando polarización. En ciencia política hay que recordar quizá de los primeros que conceptualiza el término es Artori ¿no? Un clásico ¿no? Y entonces él señalaba pues algunos elementos de la polarización ¿no? En primer lugar de que esto se desarrolla en sistemas políticos y sistema de partidos en donde hay una fuerte atracción para los opuestos y extremos o sea la dinámica es alrededor de los extremos extremos que además tienen una distancia ideológica más grande ¿no? Señalaba también que hay un debilitamiento del centro señala también que hay un recalentamiento justamente alrededor alrededor del debate público y con políticos irresponsables ¿no? que sobreofertan todo aquello que ahora señalado más comúnmente con discursos populistas entonces este es un tema y lo otro era que la dinámica era en relación a los sistemas una dinámica centrífuga ¿no? una dinámica centrífuga claro Sartori trabaja esto pues en un mundo pre-internet ¿no? que evidentemente esto cambia las cosas algunas algunos aspectos de sus de sus elementos creo que había que morigerar un poco porque ahí está justamente el nombre de la mesa sobre la desinformación y entonces yo creo que ante la pregunta de si la polarización digamos tiene efectos positivos o en la democracia yo creo que no los tiene en en ningún caso en ningún caso creo por los argumentos que ustedes y cada uno de los que me han antecedido en la palabra en el uso de la palabra han señalado ¿no? la recarga ideológica es es fuerte ¿en dónde va a discurrir todas estas redes donde se tramitan los rumores ataques etcétera entre los los extremos va perdiendo evidentemente pues la tolerancia va ganando en consecuencia de la intolerancia los ataques son mucho más violentos y crean también discursos de odio pero a su vez también este se ven muy fuertemente asociado a identidades ¿no? es como que se cobijan Alejandro había hablado de tribus se cobijan en asociaciones más identitarias y entonces para terminar esta esta primera pregunta creo que y lo estamos viendo en América Latina y el solo hecho de que ya se discute polarización en un momento en donde las democracias en el mundo y la democracia particularmente en América Latina está acosada creo que la respuesta este podríamos creo estar de acuerdo es no es positiva para la democracia con esto cierro este María y soy más corto porque comparto mucho las ideas de mis colegas muchísimas gracias sin querer repetir lo que ya nos han dicho creo que hay puntos que vale la pena resaltar la complejidad que meten las plataformas e internet sobre todo al no ver barreras espaciales o temporales la necesidad irrenunciable del diálogo en la democracia y como la polarización puede llegar realmente a afectar este diálogo cuando no se está dispuesto o más bien cuando se cree que podemos partir de que tenemos un poseemos la verdad absoluta lo más probable es que se rompa el diálogo y pasemos a los estadios donde la polarización puede convertirse en patológica pero nos advierte nuestros panelistas también hay que definir la polarización y no llamarle polarización a cualquier cosa y ahora la segunda pregunta trata de el otro tema que es parte del título de la mesa que tiene que ver con la desinformación en épocas de redes en donde la desinformación corre a lo mejor hasta más rápido que la propia información podríamos decir que la desinformación es la verdadera causa de la polarización que observamos en nuestras sociedades cuánto puede la ciudadanía resistir a la desinformación y a la polarización esa sería la segunda pregunta ya después habría un tercer bloque si quieren ahora empezamos por Ingrid para ir dando también oportunidad a todos a comenzar Ingrid Viku te escuchamos gracias de nuevo si me me encantaría tener el nivel de español que me permita hablar libre y decir precisamente lo que lo que estoy pensando pero desafortunadamente no no tengo valor de hacerlo así que seguiré ayudándome por las notas que tengo aquí y y bueno ustedes yo soy rumana soy de Rumania así que si estamos viendo cosas preocupantes en Suecia pero serían aunque nos separan 11.000 kilómetros de ustedes serían sorprendidos de las cosas que tenemos en común las buenas y las malas también así que sí me suena muy muy familiar lo que Alejandra y los colegas han mencionado lo que sobre sobre la pregunta si la desinformación es la verdadera causa creo que la desinformación es parte del problema en general y lo que vemos las prácticas daninas en el espacio de la información son correlacionadas con la falta también de la capacidad que se ha mencionado antes precisamente o el fracaso prácticamente de las autoridades de cumplir con las expectativas de los ciudadanos y ganarse su confianza y apoyo para tratar con temas sensibles que generalmente se explotan con fines de polarización y los he mencionado al principio parece que son una de las principales causas que alimentan este tipo de comportamiento es decir la desinformación pero también y el ámbito de la información en general y las dinámicas de las redes sociales pero también la falta de capacidad de las autoridades y la falta de confianza pero no menos importante es también la falta de coordinación entre los actores que hemos identificado en varios países en la mayoría de los países desafortunadamente cuando se trata de abordar problemas e implementar estrategias también de comunicación para no dejar espacio para rumores y para desinformación que también son parte de este ámbito que genera la polarización y para tratar de contestar con más precisión a su pregunta voy a compartir más de la investigación que también son muy interesantes y son también los retos que son relacionados con el contenido problemático en el entorno de la información y obviamente nos queda claro a todos que también para los ciudadanos para los usuarios de la información en general que somos todos prácticamente pero también para las instituciones democráticas se pone más difícil de navegar y ustedes han mencionado que antes que hay que encontrar maneras para limitar estas prácticas pero desafortunadamente los redes sociales están aquí por quedarse estas prácticas por lo que hemos visto hasta ahora por lo menos por las medidas que se han tomado no parecen desaparecer tampoco y lo que estamos viendo es más allá del tipo de información que es falsa que es correcta la verdad es que no tenemos la capacidad de darnos cuenta por la cantidad inmensa y la gran variedad de datos que estamos viendo de manera permanente y obviamente estas prácticas hacen todo aún más difícil hemos visto también que las campañas de manipulación y con contenido problemático se han intensificado tienen la tendencia de ser más complejas y agresivas en el espacio en línea obviamente por las razones que hemos mencionado la falta de la impunidad prácticamente todas esas cosas que he mencionado antes también lo que hemos visto es que las campañas electorales se han convertido más más agresivas y más complejas y ustedes han mencionado los actores políticos y la verdad es que es un elemento muy importante y muy preocupante que que hemos encontrado el hecho de que la desinformación interna surgió como un fenómeno igualmente preocupante como la interferencia extranjera que nosotros vimos mucho aquí en Europa pero también en otros países desde otras regiones otras regiones y que aún más preocupante el hecho de que figuras políticas claves públicas clave pero especialmente líderes y actores políticos actúan como súper propagadores de este tipo de prácticas y obviamente esto impacta de manera negativa la confianza en las instituciones democráticas como son los órganos electorales y también alimenta aún más las voces polarizadoras creo que vale la pena mencionar la desinformación de género y otro tipo de prácticas que hemos visto en contra de los oficiales y las oficiales del estado en cargos de alta visibilidad es importante mencionarlo porque en muchos casos estas estrategias son parte de esos ataques son parte de estrategias más amplias que por lo que hemos visto hasta ahora son concertados por actores políticos y tienen el objetivo de deslegitimar los procesos y las instituciones que esas personas representen y obviamente de nuevo con un impacto negativo en la percepción de la ciudadanía creo que voy a finalizar aquí para dejar tiempo para los colegas porque estoy segura que tienen cosas aún más importantes que compartir gracias la verdad Ingrid es que tu español es mucho más que suficientemente bueno nos has podido transmitir ideas muy importantes que entendemos y que por supuesto algunas las compartimos pero que las dejas muy claras así que de verdad no te preocupes por el español puede ser que te esté costando trabajo pero no quiero decir que no lo estés haciendo de maravilla muchísimas gracias por el esfuerzo adicional que esto significa Alejandra por favor ya creo que voy a ir como en la misma línea esa reflexión del tema de comunicación de información y obviamente si nos hablan de las afectaciones que hay sobre la calidad de la información tiene que hablar de la desinformación y vamos a decir nosotros vemos la línea de lo que venimos hablando cómo llegamos a la polarización indiscutiblemente uno de los temas que tenemos que entrar a revisar es el tema del impacto que tiene la desinformación en las polarizaciones en esos debates absolutamente crínicos que se generan en procesos electorales y por lo tanto cómo termina afectando esa desinformación la agenda pública y esto nos regresa nuevamente a lo primero que yo había señalado cuando iniciamos esta conversación que era el papel de las élites políticas el papel de los intelectores y el papel de los influenciadores y estoy utilizando de manera particular la palabra influenciadores porque voy a poner entre paréntesis de periodistas de editores políticos de analistas que tienen capacidad de influencia pero como voy a hacer también referencia como lo hizo Ingrid a las redes sociales es esos que tienen una capacidad de influenciar en las redes sociales la forma en cómo se lleva ese debate político y electoral y que tienen además una gran capacidad de limitar las opiniones que hay disponibles sobre diferentes temas los matices y vuelvo y retomo empiezan a desaparecer los grises y eso termina afectando la masa crítica es decir el lugar desde donde leen y donde se ubican esas élites políticas para hacer frente al debate electoral termina en últimas en un contexto de polarización o en un contexto donde esas posturas como las señalaba Fernando de instancias ideológicas completamente extremas afectan las opiniones disponibles los matices y la masa crítica porque dejan ese vacío de centro que buscan una reflexión donde puedan incorporarse diferentes visiones y si eso es promovido desde esas élites pues obviamente la promoción es también la promoción al vacío de esa capacidad de discusión y de debate que genere mayor masa crítica dentro de la ciudadanía para que las decisiones no parezcan en un momento de votación frente a la urna esto es de vida o muerte nos estamos jugando el país aquí nos jugamos todo como si no hubiera un día siguiente un mañana donde vuelve y se restablecen esquemas de gobierno oposición o de debate de control político etcétera que tenemos entonces ahí y el papel que están jugando las redes sociales pues lamentablemente y es algo que ya lo hemos conversado muchísimas veces y creo que sobre todo uno de los temas principales cuando estábamos en pandemia pues la consolidación de la endogamia bajo burbujas informativas con pensamientos dominantes y donde lo que buscamos cada uno es ese pensamiento donde nos sentimos identificados nos sentimos cómodos se vuelve ese pensamiento ese lugar es el sofá que nos gusta nos sentamos porque no nos exige no nos cuestionan no nos genera preguntas sino que llegamos nos sentamos nos ponemos la cobijita nos tomamos el café y nos sentimos parte de un todo para no generarnos ningún tipo de reflexión de más allá frente a esas convicciones que en primeros se me acercan y me llevan a no aceptar otras miradas que se presentan en los debates electorales y entonces esa gran ágora como lo hablábamos mucho en pandemia esa gran ágora democratizadora de la información ese espacio que iba a ser y que es en muchos casos también horizontal de circulación de conocimiento pues termina siendo escenarios de circulación de información segmentada porque tomamos nosotros la decisión como ciudadanos y yo sí creo que es aquí donde tiene que voltear la reflexión porque creo que esto nos va a pegar con el tercer punto que es la pregunta y los ciudadanos que es que la red social no me lo impone digamos sí podemos encontrar todas las fórmulas que llevan a que yo solamente consuma determinada información etcétera pero también puedo salirme de todas esas fórmulas para buscar otra información y buscar equilibrio informativo en lo que estoy recibiendo y otras miradas pero llegamos nosotros mismos a través de nuestras preferencias buscando la segmentación de la información y la reafirmación de nuestras creencias y las redes sociales terminan volviéndose entonces el espacio donde se reproduce pero además se reproduce la polarización legitimando los escenarios de polarización y legitimo mi verdad y legitimo mi superioridad moral y descalifico completamente lo otro porque además no lo quiero escuchar no me interesa escucharlo me incomoda me pone a pensar me genera ansiedad que haya unas verdades que puedan ser diferentes a la verdad con la que yo me siento conforme que se vuelve fácil de poder entender consumir pero que además comparto con otra cantidad de personas que se mueven en esas mismas redes donde yo estoy absolutamente claro y cuando Flavia me invita a esta conversación normalmente al lado de mi cama hay un libro pero hay un libro que lleva muchísimos años que es el de Hannah Arendt en el de verdad y mentira en la política me encanta regresar a verdad y mentira en la política pero así es como mi lugar donde donde yo y Hannah Arendt nos recuerda y si le preguntamos ella nos dice en verdad y mentira en la política y la manipulación de la información no hay manipulación masiva de la información y de las opiniones esto no es un hecho nuevo que es lo nuevo que es lo nuevo con lo que a veces no sabemos lidiar nos problematiza es que los cambios tecnológicos que era precisamente cuando Fernando hablaba de Sartori nos han llevado a que el impacto de la desinformación sea de carácter global y sea a escala y entonces cuando uno ve los ejercicios de moderación de contenidos de diferentes redes sociales de Facebook de Twitter hablan de moderación de contenidos de escala global es decir ya no es la desinformación que se da en una ciudad en un proceso electoral quizás en un país sino que ya tenemos temas donde el impacto de esa desinformación es escala y entonces el trabajo de reflexionar de romper esa burbuja esos círculos se vuelve a escala también y se vuelve completamente diferente entonces el reto en el que nos encontramos y esa esa desinformación a escala termina generando también fuertes sentimientos políticos e identidades a escala global generando a nivel ya nacional local polarización generando esa polarización réditos políticos y si no podemos preguntárselo a Trump podemos preguntárselo a Bolsonaro podemos preguntarlo en el proceso de de refrendación de la paz en Colombia los réditos políticos que generaba la polarización en el generar unas distancias insalvables entre los que tenían una postura y la otra frente al proceso de paz porque adoptan discursos que terminan siendo exitosos porque ya no solo es un discurso que es exitoso en mi pueblo en mi barrio en mi país es un discurso que es exitoso también a nivel global y me encuentro con otros otros que piensan como yo en otras partes del mundo y obviamente pues esto lamentablemente y ahora me regreso ya no a las redes ni regreso al periódico a la televisión a los medios tradicionales termina generándose una retroalimentación entre los medios tradicionales en algunos casos militantes frente a determinadas posturas determinadas reacciones falta de generación de masa crítica verdades absolutas o se entra en la dictadura como han entrado muchísimos medios lamentablemente sobre todo al principio en la dictadura de los laicos entonces ¿qué me genera laic? poner las posturas más fuertes más radicales generar debates muchísimamente sobre temas que uno voltea a mirar y saca el término y dice es insulso lo que se está discutiendo pero se entra en la dictadura del laic y el resultado que tenemos y que lamentablemente por lo menos puedo ver en mi país es ese deterioro de la conversación política donde en términos electorales partidistas la víctima sigue en el centro el centro la posibilidad de los grises la posibilidad de tomar ideas de un lado del otro la posibilidad de conciliar porque eso no da likes no es atractivo no genera efervescencia en las redes sociales no no prende eh podcast y entonces el centro político se ha venido consumiendo y ha sido la primera eh víctima en este tránsito que estamos haciendo en la comprensión de cómo impacta las redes sociales todos estos procesos electorales María de Juay muchísimas gracias de verdad me tienen impactada con su disciplina les agradezco mucho esto hará que sea muy rica eh nuestra discusión al final ya tenemos muchas preguntas entonces este será lindo también que puedan contestar eh algunas de ellas eh Fernando tú esta tienes la palabra gracias eh María eh ante la pregunta si es que en realidad eh la desinformación es la que de alguna manera crea la polarización la respuesta simple e inmediata es es no eh la verdad que eh es parte de pero no es el inicio la desinformación además que ahora adquiere otros ribetes eh tiene historia ¿no? incluso en un mundo previo a internet la propaganda política en sus manifestaciones más altas la vimos pues previa a la segunda guerra mundial ¿no? o sea los los aparatos de propaganda estaban llenos de desinformación y en un contexto evidentemente de una carga ideológica extrema solo quería hacer una precisión al lado de polarización lo siguiente cuando yo decía que habría que tener determinadas precisiones porque si no toda competencia política le llamamos polarización y y entonces el término ya va dejando de tener esta capacidad comprensiva ¿no? entonces eh cuando decimos que la polarización eh aglutina opiniones no cualquiera sino eh opiniones extremas claro eh un eh línea digamos de izquierda a derecha no quiere decir que es izquierda y derecha y entonces el centro es lo deseable lo lo que debería de eh digamos fortalecerse para en fines del bien de la democracia no estamos hablando si se trata de izquierda derecha de ese continuo la extrema derecha y la extrema izquierda no estamos hablando por eso en general de izquierda y derecha ¿no? esto para señalar eh lo siguiente y que Alejandra ya ha abonado en muchos elementos también eh de las que de los que eh comparto eh ahora por ejemplo en en Perú el domingo hay elecciones subnacionales y nosotros venimos de una elección del año pasado muy cargada en términos de eh las eh de la desinformación y y si es que hablamos de la desinformación electoral que es donde fluyen los mensajes con una mayor carga, velocidad, tráfico, etcétera eh quienes van a dar un crédito o un nivel de credibilidad eh a las elecciones son quienes las desarrollan y quienes desarrollan también y resuelven conflicto que son los organismos electorales y entonces la desinformación está en un ambiente de polarización o en una recarga ideológica eh muy intensa está mucho eh un porcentaje alto dirigido a deslegitimar a los árbitros que son los organismos electorales esto lo hemos visto ya haciendo la referencia que hizo también Alejandra de Donald Trump pasando por Bolsonaro en Colombia en Perú y en en varios países ya ¿no? Entonces eh y claro se usan redes sociales pero también no solamente redes sociales sino todos estos aplicativos de mensajería porque en realidad es allí donde eh tiene una carga mucho más eh impactante porque la gente suele recibir en WhatsApp Telegram Signal y todos estos aplicativos de mensajería justamente estos textos audios imágenes etcétera y la gente tiende a compartirlo y compartirlo y y y lo comparte entre otras cosas porque claro en 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 la comunicación a través de la mensajería asumimos de que quienes la los nos comunicamos a través de ellos son gente que uno conoce o gente que de alguna manera eh tiene ciertos niveles y relaciones más personales que no es lo mismo en Twitter en Instagram en TikTok y otros más que son más digamos impersonales por por hacer una diferenciación entonces eh dos puntos ¿no? el descrédito de los organismos electorales y que realmente tiene un impacto severo eh ha sucedido en Perú o sea en Perú luego de la transición democrática la caída de Fujimori se reconstruyen los organismos electorales y pasan a ser de los más legitimados de las instituciones en en el país pero el daño que ocurrió en esta campaña de desinformación que tenía como propósito cuestionar el resultado electoral a través de estos mensajes de que esto era fraude cargado además de violencia porque eso llega además a a a producir actos discursos de odio y actos de violencia no se no se queda simplemente en el mensaje y actos de violencia estoy hablando de acoso hasta en las casas de las residencias de los autoridades electorales no podían salir de incluso de los propias instituciones ¿no? bueno solamente pues era imaginable en una película de Hollywood ver cómo fue el asalto al Capitolio ¿no? esta es una imagen muy fuerte esta es una imagen tremendamente fuerte y en época y en el mundo de la globalización esto es tomado como las lecciones aprendidas en América Latina están muy reforzadas por lo que ha ocurrido también en Estados Unidos si en Estados Unidos las instituciones eran fuertes y las instituciones eran fuertes asaltadas por un grupo grupos obviamente con todas las características ya sabemos de extrema derecha en este caso violentos esto sucedió también entonces en las últimas elecciones en nuestro país entonces desacreditar desacreditar a los organismos electorales con un mensaje anterior si yo no gano es fraude claro si ganas vas a decir a pesar del fraude o sea no hay no hay posibilidad de perder el texto afirmativo ¿no? entonces la desinformación no es que desata la polarización la alimenta le da un contorno con las características que he señalado mucho más peligroso que pone en cuestión las instituciones y en consecuencia la propia democracia tan difícil de construir en nuestros países ¿no? entonces si estas instituciones digamos quedan ante el descrédito de un sector de la sociedad porque es cierto que no no es una gran mayoría pero suficiente un sector importante en donde se conjugan también medios de comunicación en algunos casos medios de comunicación que eran digamos medios de comunicación importantes y destacados que no es que de ellos salía la desinformación sino daban cobertura a la desinformación por ejemplo en mi país impresionante como los medios de comunicación más importantes dieron cabida a este nivel de dinámica desinformativa Sierra María que me sacas tarjeta roja curiosamente mis tarjetas son rosa cursi palidito pero tarjetas al fin y al cabo querido Alejandro te escuchamos bueno es un gusto escuchar a los colegas y las colegas no porque estemos de acuerdo en todo sino porque aprendemos de todo y porque realmente es muy valioso que entre nosotros pero también quienes nos están escuchando ahora o en diferido vean como estos fenómenos están presentes en lugares tan distintos en sociedades tan distintas como las que vivimos como las que estudiamos yo a la pregunta para seguir tratando de de ser buen el apego a la consigna temporal a la pregunta también comienzo respondiendo que no como Fernando como se ha hecho la desinformación es un factor pero no es el factor decisivo porque el factor decisivo es aquel que permite que se desencadenen las cosas y si no hubiera otros factores concomitantes la desinformación sería lo que antes era la publicidad negativa podría afectar específicamente a una actividad y no a la sociedad toda en una en un organismo biológico cuyas defensas están bajas las posibilidades de que sea afectado por alguna patología son mayores bueno nosotros como sociedad tenemos bajas las defensas ante todo aquello que corrobore los sesgos de los sesgos o las creencias que nos hacen sentir más seguros yo creo que la desinformación efectivamente es una herramienta utilizada por los agitadores mediáticos mediáticos en los medios tradicionales o mediáticos en los nuevos medios para generar un efecto que es entre otros la polarización pero que es una apelación a las vulnerabilidades las inquietudes los temores los temores tribales como dije antes o los temores individuales que que hacen y que generan un estado de opinión donde esas opiniones que no se verifican en la realidad pero que se verifican en el internet en la nube son un refugio donde se obtienen lo que yo alguna vez se ha denominado certezas imposibles pero son certezas cómodas para los espíritus frustrados hay una componente de frustración respecto de la propia performancia y de la performance social la del estado la de la política muchas cosas que conforman una sociedad o sociedades muchas sociedades insatisfechas en muchos casos legítimamente insatisfechas pero hay un bajo nivel de frustración en algunos sectores de la sociedad que apela que busca certezas certezas que no son verdades aquello que este que que muchas veces lo ha identificado bien Alejandra la mentira es una herramienta en política muchas veces la mentira también juega no creas que todo lo que está en la cancha es verdad porque la mentira también juega lo que pasa que antes cuando no había la aceleración de los tiempos ni la universalización de los públicos que permiten las redes sociales la mentira el juego entre los jugadores nada más ahora en cambio en la arena mediática todos somos jugadores la sociedad cada uno de los individuos se convierte en un jugador afectado por la mentira o que se refugia en la mentira hay lo que está en la base de la polarización es la manipulación emocional y esa manipulación emocional apela a muchas cosas también es cierto con esto voy redondeando que la desinformación tiene distintas manifestaciones mala información la mentira como me dicen mis amigos que saben más que yo está mal decir fake news si es fake no es new no es noticia si es mentira son mentiras digámoslo con los nombres que nuestra lengua nos permite y que son bastante decretivos que nuestra lengua nos permite la manipulación emocional dice que acelera los conflictos que acelera que rompe los hilos que pueden conducir a las partes en conflicto y entonces se siente más cómodo quien puede navegar esas aguas pero dos reflexiones más dos o tres reflexiones muy breves más la desinformación no afecta a todos la polarización incluso no afecta a todos afecta a los necesarios para torcer o para crear un estado de opinión hay minorías intensas que generan un estado violento en los medios en mi país supongo que en todos habrá hay un formato de contenidos televisivos políticos que son los paneles que van gente a opinar en algunos casos son políticos en algunos casos son serios y en muchos casos son mamarrachos que lo único que hacen es acelerar el conflicto ir generando con mentiras con verdades pero con una estrategia de exhibir solo los puntos de fricción y generar entonces el objetivo que es o bien movilizar a los fanáticos o bien asustar o desmovilizar a los moderados dejando entonces camino en lo electoral fundamentalmente para que los extremos se muevan más firmemente hay elecciones muy parejas en nuestros países últimamente donde desmovilizar a los moderados puede suponer un vuelco en el caudal electoral la desinformación adrede no busca convencer a los que piensan los que van a votar blanco que voten negro si van a votar blanco y yo estoy del lado de negro trato que no voten trato que duden trato que tengan insidia jamás uno no puede desconvencer a un convencido pero si puede separar la duda finalmente y lo dijo se dijo aquí hay una desinformación electoral que no no necesariamente apunta contra el contrincante sino contra el órgano electoral contra el árbitro contra el organismo electoral y que no necesariamente lo hace uno de los contendientes a que muchas veces se puede atribuir a alguno de los contendientes que dice bueno si yo pierdo porque hacen fraude o al revés o si no hacen fraude yo gano no 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 necesariamente puede ser ese el vehículo pero en realidad hay factores de poder que están más interesados en el fracaso de las capacidades estatales en la deslegitimación del resultado electoral que en el resultado mismo que prefieren la deslegitimación del resultado gane quien gane de los contendientes porque reconozcamos que tampoco las ofertas electorales son este tan atractivas o tan efectivas ni siquiera para los factores de poder entonces como el dinero no alcanza para ganar una elección como los factores de presión o de extorsión no aseguran resultados lo que hay que hacer es debilitar al producto de una elección que es el electo de manera tal de que sea permeable después de la elección también a cualquier tipo de presión yo creo y vuelvo a la pregunta anterior para cerrar para cerrar esta intervención no una cosa más que me he olvidado perdón María cuando yo era chico mi papá no me obligaba pero me hacía leerle el diario los sábados y los domingos me decía a ver clema el diario yo tenía que leerlo de la siguiente manera titular primera columna dos tres columnas tal tema bajada tal tema y luego dedica tres columnas no tenía que leer la noticia tenía que me enseñó mi papá a aprender que la importancia de la elección de la noticia estaba en relación a su ubicación en la página tenía que leer primero las páginas impares y luego las pares una vez terminadas la ubicación en la página la cantidad de espacio que tenía etcétera nosotros ahora tenemos noticias a la carta noticias que vamos cliqueando entonces no podemos saber si que un candidato pisó un gato con el auto cuando volvía de un acto político es una noticia importante o no en un periódico por los medios anteriores que teníamos estaría en un rinconcito como una nota de color pero si ahora la buscamos y la pasan por facebook y la pasan en reels se convierte en un titular igual que Rusia invadió Ucrania este es otro problema el acceso a la información que tenemos aunque sean informaciones verdaderas descontextualizado del conjunto de la información genera una sensación trágica del caudal informativo y eso sí favorece la polarización muchas gracias muchísimas gracias acabamos con esto la segunda ronda empezó muy bien pero cada vez está mejor esta mesa como que ya calentaron motores hemos ahondado en la necesidad de la definición conceptual obligándonos a ver que las redes introducen diferencias no solo cuantitativas sino cualitativas lo cual nos complica los escenarios me encantó la idea de la dictadura de los likes como las 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 mentiras en la en los medios en realidad se dan porque generan beneficios personales a través de la polarización de alimentar los extremos y esto pues nos lleva a poder detectar la falta de institucionalidad de algunos candidatos y a veces hasta de unos partidos la importancia de la manipulación emocional a la que estamos sujetos y como la polarización finalmente acaba siendo una estrategia que en muchos casos da buenos resultados azuzar a los fanáticos y desmovilizar a los moderados puede generarnos la posibilidad de el triunfo electoral aún a cargo o a costa de la democracia entramos ya en la última parte la parte la última pregunta para después ir a las a las preguntas del público tenemos ya algunas preguntas para todos los paneles otras dirigidas exactamente al alguno de o alguna de nuestras participantes la última pregunta yo yo creo que la dejaron para el último porque no es precisamente la más fácil quizá pueda ser la más complicada que puede hacer la democracia sin perder su esencia quiero subrayar sin perder su esencia para al mismo tiempo proteger el pluralismo pero garantizar también la libertad de expresión que que normas podemos tener sobre el el lenguaje sobre las noticias sobre las mentiras sobre las actitudes que nos permitan proteger el pluralismo y por supuesto no cargarnos la libertad de expresión que todos los que estamos en esta mesa y los que seguramente nos están escuchando a través de Facebook pues sabemos como como el ABC de la primaria que sin libertad de expresión no hay democracia empezamos ahora por Alejandra y los los escuchamos yo María creo que tienes toda la razón en decir que es la pregunta más difícil más más difícil porque yo creo que es la pregunta en que en que quienes estamos o pensando académicamente quienes piensan académicamente el tema de la democracia todo el tiempo deben estar rondando y llegando a esa pregunta por diferentes lados se les debe aparecer como un fantasma horrible igual que para quienes estamos más en la interrelación con los órganos del Estado en el activismo qué hacer y yo creo que y aquí me voy a poner solo en Colombia aquí hay unas líneas rojas que están completamente marcadas y no se puede hacer más se podría hacer una cosa y ahorita salto para las líneas rojas es no pueden haber mensajes de odio no pueden haber mensajes que inciten a la violencia y de acuerdo a obviamente el nivel de liderazgo el cargo que se ocupa tal tiene que tener una regla de lealtad con la verdad es decir información que pone la policía o magistrados de una corte etcétera tienen que hay unas reglas frente a la verdad de resto el mundo es cuadrado el mundo es cuadrado es decir la libertad de expresión y en términos de medios de comunicación pues obviamente es eh todo lo que tiene que ver con la ética periodista frente a la forma como se informa como se cubre la noticia como se generan los balances como se consultan diferentes cuentos esas son las líneas rojas que se establecen y y no se puede entrar más allá porque la discusión y la posibilidad de perder espacios en términos de libertad de expresión termina siendo muchísimo más complicado aquí un grupo de personas piense que el mundo es cuadrado que hay en lugar de poner una vacuna pongan chips es es digamos el valor a cuidar el valor supremo es el de la libertad de expresión entonces deben haber unas reglas éticas de automoderación pero no puede ser a través de reglas estatales donde se defina y por más que se señale que es una democracia cuál es la información que se puede poner o no se puede poner eso sería completamente inaceptable pero entonces voy a saltar al segundo lado donde hay algo que yo creo que nos ha demostrado todo esto el fracaso de la de nuestro sistema de educación y va a hacer referencia a su economía para no meterme en los sistemas de educación de los otros países es el fracaso en nuestros sistemas de educación porque había además una pregunta de cómo puede la ciudadanía resistir la desinformación digamos está dentro de parte como de las reflexiones para esta conversación y aquí la pregunta es quiere la ciudadanía resistir la desinformación o resistir la polarización yo yo te pregunto a ti Mario le pregunto a Alejandro o a Fernando o a Juan o a cualquiera de los que está conectado ustedes son intolerantes no ustedes son crédulos pues claro que no ustedes están desinformados no ustedes desinforman no cuando uno ve las encuestas en Colombia antes de ir a este proceso electoral pues al año pasado todo el mundo decía va a ganar el centro y por qué va a ganar el centro porque todo el mundo decía que era del centro no Colombia no es un país del centro Colombia es un país que tiene un debate muy muy fuerte entre la izquierda y la derecha preguerra fría gracias muro de Berlín es decir aquí todavía estamos viendo a ver cómo le hacemos una fisura al muro de Berlín entonces el tema de la ciudadanía como ese cuerpo amorfo creo que por ahí no se encuentran las respuestas las respuestas están en las responsabilidades y vuelvo élites políticas intelectuales aquí sí mediáticas en términos de analistas de analistas de académicos de cómo abordan y transmiten la información tienen tenemos una mayor responsabilidad quienes tenemos audiencias espacios para poder hablar frente a la forma como abordamos y generamos nuestros propios debates y nuestro sistema educativo y no voy a hablar de los colegios porque esa es la forma más fácil donde cargamos es que en el colegio y los niños y no sé qué y los colegios no no las universidades tienen una fuerte responsabilidad también en tener una una deficiencia en la conformación de la masa crítica con profesionales futuros profesionales que están formando donde no aparecen las preguntas no aparecen las dudas la duda como como hecho primario en el proceso de educación no está presente ni las preguntas ni la duda ni la tesis ni la antítesis y de en nosotros como sociedad de cómo nos miramos como sociedad de la capacidad de discusión y ahí creo yo que que ha habido un fracaso digamos hay una responsabilidad de quienes toman decisiones tienen capacidad de influencia hay un fracaso y yo veo un fracaso completo en nuestro sistema educativo porque es una ciudadanía que no no se pregunta donde no se ha generado masa crítica donde pareciera mucho más fácil poder generar esas ideas para que se sigan sean ciertas sean falsas y el tema cuando estaba viendo esta la pregunta como la abordas hay una persona que admiro muchísimo en este país un purista muy importante que se llama Rodrigo Prini y cuando empezó a hablar Alejandro de la del estado de opinión me acordé que hace varios años yo creo que cinco cuatro años por ahí leí una columna de Rodrigo Prini que se los recomiendo muchísimo es un purista fantástico de verdad es un hombre de derecho que dice cuando hablaba del estado de opinión que es la forma en que se autoriza un presidente el estado de opinión autoriza un presidente popular que invoque su arraigo popular para desconocer las restricciones constitucionales y controles judiciales yo no sé si eso le diga algo a México es decir o lo puede decir otros países de América Latina creo que por ahí también Perú intervenciones por la mañana o por la tarde o por la noche casi diarias de presidentes que forman una agenda y entonces uno los ve el viernes poniendo un tema los medios de comunicación entonces el tema es la leche y la calidad de la leche los medios de comunicación hablando de la leche todo el fin de semana y el día lunes se pregunta ¿cree usted que se le debe subir el impuesto a la leche? y con ese resultado de esa encuesta se toman decisiones públicas después de que se ha venido generando todas ideas sobre los temas de las agendas públicas yo creo que ahí es donde tenemos nuestro mayor reto creo que tenemos nuestro mayor reto como sociedad porque hay muchas corresponsabilidades pero indiscutiblemente indiscutiblemente ese reto se tiene que afrontar teniendo absolutamente claro que aquí lo intocable que no se puede restringir excepto las líneas rojas que señale al inicio es la libertad de expresión es decir allá no puede hacia allá es inadmisible que avancemos por más que tratemos de decir que estamos protegiendo la verdad porque puede ser mi verdad la que termine protegiendo y no la verdad ya muchísimas gracias Alejandra Fernando te escuchamos gracias María ante la pregunta que sí pues es la más difícil mi primera reacción es que estamos perdiendo esta esta batalla según un estudio que se reportó sobre una encuesta acá en Perú el 70% de la gente en realidad le daba más crédito o transitaba desinformación que el resto y mucho se vio en la elección pasada este es un primer tema ¿no? recuerdo las ideas estas que también en los medios de comunicación aparecen que las noticias buenas no suelen ser atractivas las noticias malas o destructivas o estas que llaman poderosamente la atención son las que atraen ¿no? y entonces aquí ya partimos de un problema porque el desarrollo de la desinformación es de tal naturaleza masivo y que va en la línea de flotación de las instituciones y de los pilares de la democracia que no es fácil en realidad contrarrestar para empezar la desinformación tiene una de sus cargas internas potentes es que son se desarrollan con ideas simples y frases simples pero que se anidan en un campo minado de sensibilidad en relación a determinados temas ¿no? contrarrestar esto muchas veces requiere una explicación mayor y ahí vas en contra en contra me refiero de la capacidad igualmente persuasiva en el en el en los tiempos actuales de América Latina donde la desinformación obviamente transita con una velocidad enorme toca determinados actores jugar un papel importante el tema es que uno de los sujetos fundamentales que tendrían esa responsabilidad son los políticos vale decir los políticos responsables pero los políticos responsables este hay muy pocos ahora en todo caso los políticos si no son ellos generadores de desinformación en todo caso se ponen muchas veces de costado porque les puede favorecer y entonces en un ambiente de competencia el fin pues justifica los medios y esto se ha llevado a niveles extremos ese es un primer tema lo segundo son por ejemplo en época electoral las propias instituciones electorales que ya se han desarrollado mecanismos por ejemplo para combatir la desinformación electoral los fact checking que hay ya en muchos ¿no? que son importantes pero imagínense ustedes en un organismo electoral tú colocas un equipo técnico muy importante con gente que trabaja que trabaja pero tienes que luchar contra un tsunami ¿no? o sea no es fácil no es fácil otros son los medios de comunicación que hemos hemos dicho algunos han naufragado también en el mundo de la desinformación incluyendo algunos medios de comunicación antes más ponderados pero desde la sociedad civil es donde más se impulsa la idea de combate la desinformación y ahí hay un problema el problema el primer problema es la dispersión o sea todos quieren tener su elemento o instrumento de lucha contra la desinformación entonces tú ves un montón de plataformas aplicaciones en fin ideas que en un solo país ya se multiplica entonces tratar de integrar para que se cree esto que es la propia esencia de internet que es una red de redes encontramos en América Latina dispersión desde la sociedad civil ¿no? entonces repito cada uno va haciendo su pequeña batalla con lo cual estamos perdiendo la guerra entonces la desinformación política pero particularmente la electoral ha llevado tomando la idea de la segunda pregunta a incentivar no solamente discursos de odio polarización sino ha hecho un daño muy grande a las instituciones y la desinformación como acá se ha recordado ha llegado para quedarse o sea este ya es un elemento del cual se tiene que tomar en cuenta siempre hasta hace muy pocos años discutimos en algunos seminarios o ámbitos y eventos sobre el tema de cómo regular decían las redes sociales hoy día no solamente esto es casi imposible sino que a través de ellas se han desatado de manera mucho más potente como en ningún otro momento en la historia la desinformación entonces repito para mí es una le digo sinceramente ante esa pregunta yo no me sentía en la capacidad de dar un listado de respuestas porque creo que que no las tiene nadie de manera clara pero sí creo que por ejemplo conversar aquí discutir y como han señalado ustedes uno aprende y las experiencias y las comparaciones ayudan mucho ¿no? entonces yo creo que es eso ¿no? nuevamente quizá como una idea dejo esto María que es necesario integrar los esfuerzos por separado por iniciativas segmentadas privadas etcétera creando sus propias instrumentos repito ganaremos pequeños espacios pero no la guerra y esta es una esta es una guerra mediática digamos ¿no? en el mundo de la comunicación política tan complejo en un mundo globalizado solamente eso María muchísimas gracias Fernando Alejandro tienes el uso de la palabra bien va avanzando la tarde van avanzando se van profundizando las cuestiones entonces voy a tratar de no repetir lo que ya se dijo yo creo que yo creo que lo que se hace en general respecto la respuesta que ha tenido la sociedad civil el periodismo responsable frente a los riesgos de la desinformación de la mala información y el la consecuencia de la polarización es como como se dijo aquí el fact checking ¿no? la verificación de la información y los desmentidos la tasa de lectura de un desmentido tiende a cero tiende a cero y el impacto es definitivamente cero de todas maneras no hay que cejar en el intento en el esfuerzo por supuesto que es un fracaso de esa tragedia que que rodea el mundo que se mueve que es la falta de educación y especialmente de educación cívica pero frente a eso no podemos resignarnos debemos continuar tratando de identificar canales formas de comunicar más ágiles que lleguen a públicos más jóvenes más nuevos a través de vectores ágiles que lleguen a públicos más más jóvenes y más contemporáneos y donde la academia abandone un poco sus por lo menos a este efecto abandone su formato tradicional las ONG se comprometan como están comprometidas en gran cantidad de cosas que han determinado del avance previo a los estados o por lo menos la visibilización de grandes problemas y los periodistas también porque la mayoría de los periodistas son personas responsables y que tienen una vocación de transmitir los hechos y los periodistas también formen alianzas para tratar de informar correctamente preventivamente y luego reactivamente en Argentina no solamente está chequeado que es una ONG que se dedica al fact-checking con mucho éxito con mucho prestigio sino que han hecho también un consorcio con más de 110 medios de comunicación en las últimas elecciones donde han obtenido lugar para las desmentidas y también una acción preventiva en el caso periodístico el problema que tenemos es que el periodismo ahora es una una pequeña porción de las fuentes informativas y de los vectores de comunicación las plataformas hacen que bajo la apariencia de una nota periodística o directamente sin ninguna apariencia circula información y yo creo que lo que no lo que no hemos considerado hasta ahora pero debemos considerar igual que Fernando no tengo respuesta pero hago más preguntas para que se encuentren las respuestas es ese aspecto de las neurociencias que nos expliquen por qué según muchos estudios una información negativa falsa pero verosímil negativa circula un 70% de veces más rápido y más ampliamente tiene un alcance 70% mayor que una información certera tal vez porque la realidad es más aburrida tal vez porque se apela como dijimos en las primeras respuestas a ese morbo latente o a los temores atábicos etcétera pero existe una cuestión neuronal neurocientífica que hay que que hay que estudiar para ver cómo responder también neurocientíficamente a esa a ese riesgo no tengo mucho más para agregar salvo una apelación a la esperanza la historia de la humanidad es la historia entre la luz y la oscuridad la historia de la batalla entre la luz y la oscuridad y no no me pongo místico soy totalmente laico en esto pero es la batalla por los que quieren saber por qué ocurren las cosas entre los que quieren saber por qué ocurren las cosas y los que se conforman con creer que las cosas ocurren de una determinada manera porque es una cuestión irreversible podría llamarse la lucha entre el progreso y el conservatismo pero es la lucha por tener una explicación la única manera es explicar explicar y explicar y predicar nosotros hoy estamos contribuyendo muy humildemente a exponer una cuestión patológica que afecta al total de nuestras sociedades aunque las víctimas de la desinformación sean los extremos nos afecta a todos y me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de volver al centro también volver al centro en tratar de generar un espacio desde el cual se ilumine la totalidad de la arena del combate de ese combate entre la verdad y la mentira muchísimas gracias Ingrid tienes ahora el uso de la palabra y ahora después de Alejandro vengo yo con datos y con información un poco más aburrida y menos filosófica pero tal vez puedo tratar de decirlo de otra manera para hacer lo más importante bueno lo que quiero decir primero es que lo que hemos investigado hasta ahora sí confirmado lo que ustedes han dicho el hecho de que el blanco de la desinformación son procesos órganos y oficiales electorales tenemos creo que más de 200 oficiales electorales que han contestado una encuesta que nosotros hemos compartido en línea y que han confirmado y más creo que 56% han confirmado que han sido blancos de desinformación y acoso en los medios lo que hemos visto también como lo había mencionado es que este tipo de prácticas están utilizadas con mucha frecuencia para atacar la independencia funcional de los órganos electorales como Fernando y Alejandro lo han mencionado pero se confirmó también con datos desafortunadamente y lo que estamos pensando hablando sobre sobre soluciones primero tal vez sería importante dividir y conquistar estamos hablando de polarización o desinformación porque tenemos ejemplos de soluciones para la polarización que donde la implicación de las instituciones del Estado ha sido y donde los mecanismos democráticos a ver si encuentro ejemplos han se han comprobado comprobado útiles bueno parece que por lo menos por la polarización parece que la solución más natural sería reducir las tensiones que dividen y hay algunos ejemplos en donde se hizo con éxito que digamos y tal vez podemos hablar de Colombia aquí cuando se logró algún tipo de compromiso a nivel nacional también otras posibilidades que hemos visto son acuerdos entre las partes o también intervención internacional también algo tal vez más reciente cuando lo que está sucediendo en Ucrania fue desarrollar un sentido de propósito común y reunir a la población bajo un objetivo común pero desafortunadamente como lo había mencionado antes estas soluciones exitosas por un lado solamente producen efectos temporarios sobre la desinformación también tal vez miramos en la dirección equivocada estaba diciendo que estamos todos de acuerdo creo que estas prácticas no van a desaparecer que los medios no van a desaparecer tampoco creo que también estamos de acuerdo que el volumen de datos aumenta continuamente y que nos queda hasta para nosotros cada día más difícil separar entre falso y engañoso y la verdad es que he leído recientemente un estudio que decía que para los que tienen más estudios y están más seguros que tienen la capacidad de separar el falso del verdadero engañoso parece que somos las que más sabemos en ese tipo de trampas así que tal vez en vez de mirar al volumen y esas prácticas malvadas que digo bien espero tal vez sería útil ver un poco qué se puede hacer con las diferentes audiencias que digamos y también lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es tener en cuenta y reconocer el hecho de que las cosas no van a cambiar para bien cuando se trata del ámbito de la información alrededor de las elecciones por lo menos y lo que estamos tratando de hacer es fortalecer la resiliencia de la población pero también de las instituciones democráticas esenciales frente a estas prácticas desafortunadamente la indicación de las instituciones del estado en la prevención de los efectos de la desinformación porque prevenir la desinformación es prácticamente imposible varia en todo el mundo y está influenciada por factores que van desde las limitaciones del mandato la capacitación institucional la capacidad institucional la cultura organizacional y también hasta el nivel de compresión de los problemas y tampoco hemos visto mucha voluntad en algunos casos porque el fenómeno obviamente tiene complicaciones políticas muy sensibles hemos visto también la falta de voluntad por parte de las plataformas o tal vez no falta de voluntad pero incapacidad de las plataformas para tomar medidas que se ajusten a la dimensión del problema y eso requirió acción gubernamental tal vez es importante decir que el reto más más grande para encontrar soluciones es encontrar este equilibrio entre la libertad de expresión y el acceso a información verdadera y pues una de las desventajas de la acción gubernamental fue que se observaron limitaciones abusivas a la libertad de expresión y acceso a la información en varios países del mundo por parte de actores estatales y es obviamente algo que se debe impedir bueno creo que por lo que hemos visto también a pesar de algunas iniciativas regionales que están en curso y que nosotros tenemos como y presentamos como buenas prácticas creo que todavía no se ha logrado un consenso sobre las medidas que al nivel internacional sobre las medidas que puedan desalentar estas prácticas nocivas en línea y en el ámbito de la información en general pero si hemos visto por lo menos tenemos una idea sobre no veo qué dice un minuto en un minuto si voy a terminar estaba diciendo que la autorregulación de las plataformas en línea ha sido insuficiente pero hemos visto también medidas regulatorias que obviamente deben ser cuidadosamente consideradas para las imitaciones y también para ser suficientemente flexibles para mantenerse al día con la dinámica tecnológica y para ayudar a convertirse en elementos opresivos hasta ahora no hemos visto ejemplos de buenas prácticas y también un poco raro ver medidas regulatorias en diferentes países especialmente teniendo en cuenta las características del ámbito en línea que obviamente no tienen límites espaciales temporales lo que nosotros hemos visto como algo con resultados alentadores fueron los códigos de conducta como método de equilibrar la libertad de expresión con alguna forma de revisión de cuentas de los actores electorales los programas educativos y un enfoque particular en mejorar el pensamiento crítico de la alfabetización mediática entre diferentes audiencias y como creo que Alejandro ha mencionado más apoyo para los medios independientes creo que voy a terminar aquí gracias muchísimas gracias Ingrid pasamos ahora al tiempo de las preguntas que nos han llegado desde Facebook quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido que están atentas a la discusión muchas de ellas son integrantes del observatorio de reformas electorales y también tenemos siguiéndonos a las y los estudiantes del diplomado de representación política y gobernabilidad electoral que impartimos desde el desde el instituto de investigaciones jurídicas hay algunas preguntas que están dirigidas a alguno de ustedes en específico trataremos de hacer por lo menos una pregunta para cada uno de ustedes y ahora sí les pediría un inmenso esfuerzo de síntesis para contestar en dos o tres minutos para ver si alcanzamos a llegar por lo menos a una pregunta para todos y con eso cerrar para para Alejandro Tullio perdón para Fernando Tuesta nos preguntan considera que la polarización puede formar parte de una estrategia de comunicación política de grupos de presión que pueden hacer que pueden hacer las instituciones para blindarse de información falsa Fernando adelante gracias maría yo creo que por por mera voluntad de un sector no se desarrolla una dinámica de polarización ya hemos creo más o menos dado algunos elementos a lo largo de esta tarde pero lo que sí es cierto que ya en un en una dinámica de conflicto o sí conflicto competencia de extremos sí hay estrategias para que esto se acentúe que duda cabe y la desinformación es parte de las estrategias que ahora como hemos visto también se han desarrollado y se desarrollan de manera cada vez más intensa en todos nuestros países y hemos respondido en parte también la última pregunta en relación a que a que se puede hacer blindar no se puede no existen creo llaves mágicas ni password que nos pudiera permitir una seguridad ante este fenómeno repito cada vez más más intenso solo queda alguna de las recomendaciones que aquí se han hecho digamos tanto Alejandra Alejandro como Ingrid pero que es un proceso y es hay que ir descubriendo nuevas nuevas formas esto es como ladrones y celadores o sea más seguridad y luego quienes quieren violarla encuentran como justamente romper estas seguridades y luego se hacen otras y este es un proceso y esa es parte ahora creo ya está instalado el proceso de la defensa de las instituciones y la democracia la lucha contra la desinformación ya viene a ser parte constitutiva de esta permanente lucha a favor de las instituciones y la democracia lamentablemente esto es parte de los tiempos modernos solo eso María y María solamente quiero anunciarles yo me tengo que retirar les agradezco muchísimo la verdad que he aprendido de mis colegas como suele ocurrir además en este observatorio donde los digamos beneficiarios no son alumnos o personas al margen de esta comunidad electoral sino los beneficiados también somos nosotros es muy enriquecedor agradezco la haber compartido con mis colegas y a ti María y Flavia siempre pujantes son una locomotora en este observatorio y que nos permiten gracias a sus buenas buen ánimo y construcción del observatorio de las mejores cosas que hay en América Latina yo me despido les agradezco mucho a todos ustedes hasta otro momento muchísimas gracias Fernando de verdad te lo agradecemos mucho y claro que todos hemos aprendido en esta riquísima riquísima mesa Alejandro una pregunta dirigida específicamente para ti ¿podrías abordar más sobre el concepto de higiene institucional como herramienta para combatir la polarización? ¿cómo podríamos entender esto desde el rol de los organismos electorales? nada más dos minutos porque la pregunta es muy sencilla y también estoy como Fernando que podríamos armar un semestre pero no no a ver en primer lugar no todo se arregla con normas con la ley son las conductas las que definen los rumbos de la sociedad pero la higiene institucional son un conjunto de conductas institucionales de de las entidades públicas que tienen que tener especial cuidado en fundamentar cada una de sus afirmaciones de expresar cuál es la fuente de cada una de sus informaciones hay un concepto de la neurociencia ahora estoy con ese tema tratando de investigar que se llama habituación es uno se hace uno se acostumbra a cosas cosas malas o cosas buenas pero generalmente a cosas malas uno se acostumbra uno se acostumbra a salir 40 minutos antes de lo normal de lo que la distancia marca en el tránsito de la ciudad porque es un caos el tránsito y bueno esto es como es esa habituación es esa tendencia de decir bueno las cosas son como son y como que no pudieran cambiar pero también hay una habituación positiva que pueden ejercitar las instituciones si ante cada información se dice fuente tal cosa datos tal cosa los datos Ingrid nos dio no una sino varias muestras de sustentar sus afirmaciones en investigaciones en estudios en datos concretos y con el con el volumen de datos que ahora tenemos y su capacidad de procesarlos es imperdonable que los organismos electorales o las instituciones del estado no fundamenten correctamente las afirmaciones doy un ejemplo y termino en Argentina se está volviendo a discutir una vez más como todos los años si vamos a mantener las primarias abiertas simultáneas y obligatorias como forma de selección de candidaturas se está discutiendo para quitarlas y un diputado ayer dijo muy suelto de cuerpo las primarias hay que quitarlas porque no cumplieron el objetivo para el cual fueron previstas y yo me pregunté en redes sociales que diga cuáles son porque yo soy uno de los autores yo sé cuál fue el objetivo para el que fue prevista porque éramos diez personas en una mesa y así comenzó esta historia y luego hay interpretación originaria del legislador hay cantidad de datos académicos que pueden corroborar o medir pero no es una actitud de higiene institucional hacer afirmaciones que creen un estado de opinión que no se sustentan en datos la higiene institucional es la costumbre de purgar el ruido purgar la mala información fundamentando cada una de las afirmaciones que hacen los órganos del estado y a esto me refiero a todos los órganos del estado siendo el estado en general un gran productor de información si fuera responsable la actitud frente a los datos que da eliminaríamos gran parte de los problemas me despido también hago mía en las palabras de Fernando les pido muchas disculpas a tanto Alejandra como a Ingrid que no puedo escuchar el final y les mando un abrazo muy grande a ambas y también a María y a Flavia pero estoy contra los tiempos de obligaciones simultáneas les mando un saludo y estoy muy honrado de haber podido contribuir con alguna colaboración a esta mesa tan importante te lo agradecemos muchísimo Alejandra perdón Alejandro de manera muy rápida para Alejandra Barrios ¿consideras que la propuesta de acuerdo nacional impulsada por el presidente Petro puede contribuir a superar la polarización en el país? yo espero que sí y ahí lo voy a contestar desde lo que espero y espero con muchísima fuerza es que sí que sí porque la polarización en Colombia lamentablemente no se traduce solamente en unos debates por diferencias políticas o por distancias ideológicas que pueden ser insalvables en Colombia la polarización se traduce en muertes nosotros tenemos lamentablemente procesos electorales que son violentos no solamente para los candidatos porque seguimos teniendo desplazamientos asesinatos amenazas atentados a candidatos sino también a la población cuando tenemos paros armados y tuvimos en este último proceso electoral por ejemplo dos paros armados uno antes de cada proceso electoral nacional así que yo sí creo que Colombia tiene que seguir insistiendo estoy absolutamente convencida que Colombia tiene que seguir insistiendo en grandes acuerdos nacionales con los diferentes actores porque aquí lo hemos intentado todo hemos intentado la guerra hemos intentado guerras selectivas procesos parciales endurecimiento de la justicia es decir hemos hecho todos los todas las diferentes combinaciones para poder salir de estas violencias que se suman unas a otras si esta es otra opción creo que tenemos que explorarla y es un deber moral poder seguir buscando escenarios de paz para este país entonces yo espero que sí muchísimas muchísimas gracias Alejandra la última pregunta para Ingrid y con esto cerramos creo que ya la has ido contestando a lo largo del panel sobre todo en la última pregunta pero nos piden que te preguntemos cuál es el papel de IDEA internacional en la defensa de la democracia en entornos polarizados nos has presentado una serie de investigaciones muy importantes pero no sé si quisieras agregar algo más o dar un último mensaje y con esto concluimos esta riquísima mesa que les agradecemos de todo corazón adelante Ingrid bueno muchísimas gracias y qué honor tener la oportunidad de cerrar este evento si los hombres nos dejaron pues fue la oportunidad de demostrar que estamos aquí hasta el final bueno sí muchas gracias por la pregunta la verdad es que IDEA internacional trabaja con con los actores relevantes en muchos países del mundo para fortalecer su resiliencia en frente a este tipo de prácticas pero también para promover buenas prácticas a través de códigos de conducta como lo había mencionado también estamos ahora desarrollando un proyecto que tiene como el objetivo proteger los oficiales electorales en el ámbito de la información por las razones que he mencionado entonces sinceramente estamos haciendo muchísimas cosas trabajando con partidos políticos con los electorales con otro tipo de con otras instituciones del estado para para disminuir lo más que podemos los efectos de este tipo de comportamiento les agradezco muchísimo no tenía mucho miedo de esta reunión de nuevo por culpa de mi español pero parece que lo logré más o menos les agradezco muchísimo y de verdad he aprendido tanto que estoy muy feliz de tener el valor de hacerlo al fin gracias de nuevo no solo lo lograste lo lograste de maravilla y nos has transmitido realmente cuestiones muy importantes creo que nadie de quienes hemos escuchado esta mesa hemos dejado de aprender les damos las gracias a todas y a todos quienes nos han seguido a través de las redes les invitamos a seguir conectados con el seminario todos estamos aprendiendo son grandes discusiones hay mucha seriedad en las propuestas de ponencias que estamos escuchando en las mesas y buenas tardes en México buen provecho apenas vamos a comer con estos horarios mexicanos que no tienen nada que ver con muchos otros pero también allí se puede dar la pluralidad muchísimas gracias a todas y a todos muy buenas tardes muy buen provecho no 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 no